Bueno, 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 ¿qué tenemos hoy aquí? Este Seiko Quartz que llegó a nuestras manos en forma de reloj para reparar o para piezas, y que ya restauramos en vídeos anteriores. Los más observadores pudieron apreciar que esta esfera odial tenía toda su periferia oxidada. Recordemos que este reloj fue inundado con agua, entró agua en su interior y no solamente oxidó el movimiento y lo llenó de piedras de sulfato, sino que también oxidó y dañó la impresión de la esfera odial. Y no solo eso, también las manecillas se ven oxidadas y su lumen está muerto. En el vídeo de hoy daremos una vuelta de tuerca a esta restauración y lo vamos a convertir en un mod, un reloj modificado que va a lucir así de espectacular. Acompáñadme en el proceso. Y comenzamos por la parte trasera de la esfera odial. Vamos a proceder a retirar el adhesivo del logo y del marco del fechador. Para ello nada mejor que la acetona pura. Una vez frotado, una vez retirado todo este adhesivo, simplemente hay que hacer un poco de presión y estos índices, estos marcos, estos logos salen perfectamente. Yo utilizo las pinzas prácticamente para todo. Igual no es lo más ortodoxo, pero para mí es muy práctico porque son como mis manos en el mundo de la relojería. Podéis utilizar cualquier otro utensilio que sea igual de fino. Tened mucho cuidado con el logo, se rompe solo con mirarlo. Es muy frágil. Para retirar el grabado de la esfera odial, también utilizaremos la acetona pura. Esta en muy poco tiempo disuelve la pintura. Y lo único que hay que hacer después es frotar con un algodón. Como habréis podido observar, en estos trabajos de restauración nos pasamos gran parte del tiempo frotando y lijando. Frotando y lijando. Una vez retirada toda la pintura, vemos claramente esas marcas de óxido en la periferia del disco. Terminamos retirando todo este óxido lijando con lija al agua. Ya tenemos el disco de latón totalmente limpio y listo para ser pintado. Pero antes de ello, vamos a conseguir los índices aplicados que necesitamos. Como estos índices no los he conseguido comprar separados, lo que hago es extraerlo de dos diales comerciales. Dos diales muy normales de los que nos podemos encontrar en Aliexpress, en Ebay o en el propio Amazon. Estos diales son el típico dial con índices del Rolex Submariner. Estas esferas, estos diales, no os van a costar más de 10 euros cada uno. Como siempre, eliminamos el adhesivo de la parte trasera con la ayuda de la acetona pura. Y volvemos a frotar. Ya sabéis, frotar, lijar. Frotar, lijar. Frotar, lijar. Frotar, lijar. Una vez retirados, simplemente hacemos presión y... Los índices saltan... Como langostas. Los índices, que no han caído por su propio peso, simplemente los retiramos tirando un poco de ellos. Como necesitamos las marcas donde van a ir los índices aplicados, para no estar midiendo. Como ya tenemos el disco original, que ya están perfectamente medidos, los utilizaremos como plantilla. Simplemente lo colocamos encima y pintamos. Y veis como quedan marcadas las posiciones en las que tenemos que hacer los agujeros. Ahora, con el taladro de mano, empezamos a taladrar. Solo os pongo un taladro y los demás os los imagináis. Una vez taladrado, pintamos con pintura acrílica negro mate. Y pintamos con pintura de spray acrílica blanco mate. Preparamos el lumen, simplemente mezclando el polvo de lumen con barniz. Una vez obtenemos la textura que necesitamos, simplemente hay que aplicarla. Al aplicarla, tener cuidado de no aplicar demasiado, porque si no, aumentaréis el grosor de las manecillas, de las agujas. Y pueden rozar una con otras. Ya os advierto, ya os digo, que en este caso me pasé y tuve que rascar. Colocamos tanto índices, como logo, como el marco del fechador. Vamos a colocar primero los índices aplicados. ¡Gracias! 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 Aplicamos el adhesivo siempre por la cara posterior. Nunca se aplica adhesivo por la cara vista. ¡Nunca! No os paséis con el adhesivo, porque aquí van los discos del calendario. Y pueden rozar. ¡Gracias! 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 Ponemos el índice de las 12. Es diferente a los demás para que de noche podamos saber dónde está la referencia de las 12. Aunque en este caso no habría hecho falta al estar el hueco del calendario. Colocamos el logo. Mucho cuidado, se rompen solo con mirarlos. Si os fijáis, este logo todavía no está pintado de blanco. Primero hice una prueba con el logo metálico, pero no me gustó el contraste que daba. No era lo suficientemente grande. No me terminó de gustar. Y después lo pinté de blanco. Después veréis que más adelante se ve de color blanco. Colocamos bien, bien a ras, todos los índices, el logo, el marco. Todo se tiene que quedar muy a ras de superficie. Y para hacer presión nada mejor que un taco de madera. En este caso es un trozo de una pinza de colgar la ropa. Colocamos el marco del calendario. También hacemos presión con este taco de madera. Colocamos adhesivo en la cara posterior. Ya podemos colocar la esfera odial. Fijaros que ahora sí que el logo está pintado de color blanco. Resalta mucho más. Colocamos las manecillas, las abujas. Simplemente las presento, pero no hago presión con las pinzas. Cosa que suelo hacer bastante. Coloco y hago presión con las pinzas. En este caso no, porque están pintadas de acrílico. Y es muy frágil. Es mucho mejor hacer la presión con estas pequeñas prensas manuales de nylon. Ya que la presión se reparte por toda la superficie, por todo el aro de la prensa. Dañan mucho menos la pintura de las manecillas. ¡Suscríbete! 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 Y ya lo tenemos todo. Ya sabéis, caja va a movimiento, no movimiento a caja. Colocamos la pila con nuestra famosa pinza de puntas cerámicas para no cortocircuitar. Y el aro de subgención o bata. Ya lo tenemos. Hacemos la prueba de Lumen y queda espectacular. Ya os digo yo que esto no es Lumen suizo. Esto no es Superluminova ni nada que se le parezca. Esto es Lumen de dos euros y medio la bolsa. Y la verdad es que da buen resultado. Lo podemos volver a probar un poco más tarde y sigue dando el mismo resultado. Más que suficiente para ver la hora cuando me voy a dormir. Y este es el resultado. Lo que se suele llamar un retro mod. Es un mod que sigue teniendo su esencia vintage pero que tiene un aspecto moderno. Es como algo que te estalla la cabeza. Y con un proceso, un diseño en el que podéis probar todo lo que queráis. Diferentes texturas, diferentes colores, diferentes índices, todo. Hoy damos punto y final a esta serie en la que comenzamos con un reloj que era chatarra. Y terminamos con un reloj que es único. Para finalizar os dejo la recomendación de estos dos vídeos que considero que son interesantes. No sin antes despedirme de todos vosotros y aconsejaros que os suscribáis. Que deis a la campanita. Que deis a movidas raras por ahí de botones de me gustan y no sé si hay más cosas. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!